Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenida al casting de Yo Soy. Qué sonriente te veo. Gracias. ¿Estás nerviosa? Un poco, sí. Bueno, pero no se nota porque se te ve sonriente, confiada. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Claudia. Claudia. ¿De aquí, de Chiclayo? Sí, estudio en esta universidad. Estudias además aquí en Lausate, en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Muy bien, que además han sido muy amables en facilitarnos sus instalaciones y muchísimo apoyo durante esta semana de producción. Eso. Cuéntame, ¿quién te animó a venir el día de hoy? Mis amigos. Tus amigos. ¿Ellos te han escuchado cantar o te han animado sin haberte escuchado? Unos me han escuchado cantar. Y otros no. Y otros no. Me dicen que por el parecido. ¿Por el parecido físico? O sea, ¿tienes un parecido físico al artista? En realidad sí me han dicho. Qué bueno, qué bueno. Eso es como un alivio, ¿no? Porque mucha gente... Yo sí. Es la princesita. Es Mari Carmen. Sí. Mari Carmen, Marín. No, 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 no. Claro, la varita, por favor. ¿Todo está la varita? ¡Ping! De verdad que me canso. Vamos a la altura, ¿no? No funciona, la altura no funciona. ¿Tú has seguido la carrera de Mari Carmen a través de sus diferentes estilos? Mira, hay una anécdota conmigo porque yo a los ocho años, cuando era la etapa en que Mari Carmen recién salía, era jovencísima. No, en realidad no. Adolfo, por favor, retírale la varita. Lo que pasa es que esa varita que tienes en tu mano siempre está caracterizada con el vestuario y el peinado que le corresponde a Mari Carmen en cada fecha. Ese es el vestido y el pelo que tenía Mari Carmen la última vez que la vimos, hace ya varios días. Nos contabas, Claudia, que cuando tú tenías ocho añitos, ¿cuál era lo que habías visto? Bueno, Mari Carmen empezó con Agua Bella, luego sigo yo con Bella Bella, Alma Bella y todo lo referido a lo bella. Bueno, y este... Pero en realidad Mari Carmen también a los ocho añitos era mariachi, cantaba como niña mariachi, ahí la debes haber visto, de ocho añitos, ¿no? Sí. Muy bien, muy bien, o sea que son como contemporáneas. Listo. Ya está. Bueno, les sigo comentando. Sí, sí, no, sí, cuéntanos, cuéntanos. Bueno, y en las ocasiones de colegio siempre salía Agua Bella, me encanta bailar en realidad, y salía siempre, yo era la que llevaba justo el vestuario, porque las cantantes llevaban un vestuario diferente a las bailarinas. Claro. Y bueno, yo tengo el vestuario incluso... ¿Y dónde está el vestuario? De Agua Bella. De Agua Bella, sí. ¿Y dónde está el vestuario? Es que ya me queda pequeñito. Claro. Y vengo en realidad de clases, salgo de clases y he venido al casting. Muy bien, lo que sí te digo es que hubiésemos querido verte caracterizada de Mari Carmen, ¿no? El pelito, el vestuario. Mira que te la hemos hecho bien fácil, o sea, hemos venido a Chiclario y hemos venido a tu universidad para que nos hagas este caso. No tengas excusas, sales de la clase y entras al casting. Sí, he salido de Derecho Comercial y he venido por ahí. Adolfo, creo que necesitamos retirarle la varita para que pueda hacer su versión. Ahora sí ya me quitea. Cada vez que Adolfo va, camina más lento, ¿no? Sí. Muy bien, tenemos aquí a Claudia que imita a Mari Carmen Marín. Dinos con fuerza quién eres y canta. Yo soy Mari Carmen Marín. Cuando vayas a bailar no te olvidarás de mí. Cuando vayas a bailar no te olvidarás de mí. Porque tienes que bailar este pasito. Porque tienes que bailar este pasito. Pasito. Así es, dale, dale, dale. Pasito. 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 Un ratito, un ratito, vamos a parar ahí. Creo que Karen se sabe mejor la coreografía. Karen, ven acá, por favor. Al escenario. Sí, no te canses, no te canses. Hazla a bailar. Ella va a ser tu elenco de baile. Qué linda. Mira el tamaño de Karen. Me encanta. Y te hemos puesto un elenco de baile de lujo. No puedes negarlo. Y tú dices también el corito que hacen las chicas de Bella. ¿Cómo dices? Agua Bella, solo hay una. Ahí está. ¿Quién eres? Yo soy Mari Carmen Marín. D. D. Agua Bella, solo hay una. Cuando vayas a bailar no te olvidarás de mí. Cuando vayas a bailar no te olvidarás de mí. ¿Por qué tienes que bailar este pasito? ¿Por qué tienes que bailar este pasito? ¡Ton ton pasito, tón tón! Pasito, tón tón. Pasito, tón tón. Pasito, tón tón. ¡Bravo! ¡Karen! ¡Has pasado la siguiente ronda! Y pasa Karen Schwarz. Y pasa Karen Schwarz. Al elenco de baile. ¡Qué bestia! ¿Cómo puede ser tan rica, no? Y se va, y se va Karen. Y se va Karen. En coreografía. Pasito tuntú. Claudia, te tengo que ser muy sincero. Y es que no escucho la voz de Mari Carmen. Me parece que tienes la voz finita. Mari Carmen tiene otro timbre de voz diferente del tuyo. Y por eso te tengo que decir que a pesar de que me ha parecido divertida tu audición. Pero si hay rasgos ahí de Mari Carmen en el pelito y la sonrisita. Y qué bueno que estés representando a alguien a quien queremos mucho como Mari Carmen. Muchas gracias a los dos. No estaba Mari Carmen. Y nada, muchas gracias por venir a descubrir nuevos talentos. No era mi objetivo principal tampoco, sino muchas gracias por el casting. Y ya, ya está. Gracias. Gracias a ti. Y el apoyo de Karen, y mi apoyo con las varitas, y todas las caminatas que hicimos. Y el pasito tuntú. Y el pasito tuntú, y el apoyo. Y que, que... Ah, ya. Gracias a Fernando y a Ricardo. Ya, gracias a ellos. Monstruo, monstruo, monstruo.